aquí se le está nervioso está nervioso a la fátima constable la fátima está que la batalla que tiembla está ahí está la débora el chico puede nadar chico sabe nadar no chico chico de verdad no sabe nadar no huela está nervioso las bolquetas hemos traído no la retro a con 80 en chuto lo éramos acá chico no cae chico no cae está llorando está la fátima está llorando la fátima vamos chico chico lín vamos chico lín llegó lo más difícil y donde está más hondo llegó a la parte más difícil y donde está más hondo no coman compadre tortuga nadie 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 pero coman compadre���as no coman compadre tortuga nadie no caminan compadre tortuga nadie puede caer todavía puede caer todavía puede caer puede caer todavía y llegó ok esto va a estar bueno va a estar bueno porque esta bicha es una miedosa ¡Fátima! ¡Ay! 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 ¡Fátima! ¡Fátima, mira a ver! ¡Cinco metros de hondo, Fátima! ¡Cinco metros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira hacia arriba! ¡Mira para arriba, ve! ¡Cinco metros de hondo, Fátima! ¡Quiere vomitar, quiere vomitar, quiere echarla, quiere caer, no sabe qué hacer! ¡No sabe cómo reaccionar! ¡Uh, uh! ¡Se cae, se cae! ¡Zapato! ¡Zapato, marica! ¡Casi cae, casi cae, casi cae, casi cae! ¡Casi al final va a caer, va a caer, va a caer! ¡No, dice me niego a caer! ¡Y no ha caído todavía! ¡Esta creo que ya le acabaron la pila de esta cosa! ¡Es un par listo, porfa! ¡Sí, y, 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 y! ¡Pasó! ¡Oh, y solo queda uno, nada más, uno! ¡No ha pasado la corrida todavía, pa! ¡No ha pasado! ¡Ya pasó y regresó! ¡Sí, ya pasó! ¡Sí, ya pasó! ¿Y qué está haciendo allá? ¡Sólo pasó ahora le animo a la, a la, a la, a la, a la, a la placa! ¡Se cae! ¡Sí, se aquí pasó! ¿Y si esto queda empate, camarada? ¡Desempatamos, papá! ¡Los capitanes desempatan! ¡No, empeerse, empeerse! ¡Todos tienen que tener la oportunidad de pasar! ¡No, empeerse! ¡No, empeerse, empeerse! ¡Vamos, empeerse! ¡Tené la lista, nomás yo te aviso! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Uy, abajo hay lagartos! ¡El chile! ¡Y de dos cabezas! ¡Y de cuatro! ¡Y de cinco! ¡No! ¡Ey! ¡Confiemos en nosotros! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ok! ¡Parece que el equipo rojo se va a invito! ¡El equipo rojo se va a invito! invicto. Ni uno cayó. Todos pasaron señoras y señores. Ahora vamos con el equipo azul. Veamos con los Blue Thunder. Blue Thunder. ¿Cómo le giran? Se preparan. Se alistan. Y veamos. Ok. La pelota. No. Nada. Vaya. Sí. O muévanse de ahí. No. O sea, ahí están bien. Ahí están bien si ustedes quieren estar ahí. Ahí le pueden estar haciendo bulla, lo que ustedes quieran. Ok. Vaya. Comenzamos. Ya vieron cómo está de fácil. Ahí tapan, ahí tapan. Ahí tapan. Aquí tapan. Ok. Comienza el diablo. Y pasa el primero. Segundo, arriba. Arriba, arriba. Segundo. Vamos a ir hasta eso. ¿Le tenés miedo, Alejandra? No, Javichas, en carrera. Pasa, en carrera. Pasa, Javichas. En carrera. Pasa, Javichas. ¡Vamos, Javichas! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Lavi! ¡Lavi! ¡Nosotros hicimos eso! ¡Lavá la guarda! ¡Lavi! 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 ¡Lavi, de aquí no te miro! ¡Solo negras, mira todo! y y y y y pasado siguiente y 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 con el lagarto que se va a mordir siguiente equipo azul con zapatos los recomiendo este bicho cayó este bicho cayó hay lagarto hay lagarto hay lagarto son fuertes son fuertes son fuertes este bicho cayó cayó y y y y logró pasar ok siguiente vamos norma vamos norma ay si este me olvida aquí norma no confíe que normito usted puede enséñale esas armas de su mismo equipo tranquilo no confíen en usted con uno que caiga el punto grupal es para los rojos con uno que caiga ok hoy no le muevan elazo no le muevan elazo No muevan el aso, tramposos. Allá anda la Débora. Ah, pues ahí anda la Débora, cuidado. Ya casi pasa, ya casi pasa, ya casi pasa. Ahí le pueden ayudar a bajar si quieren, ahí le pueden, va, pasó. Ok, viene el Chocoyo, digo Cuyuya. Llega el pico. No mira. Ahí va Cuyuya, ahí va Cuyuya. Con un nuevo corte de pelo. Es que digo, me quiero parecer a Cuyuya y se cortó el pelo así. Cuyuya. Sí, pero nada, ya ahí la, creo que la dio salida. Vamos, Cuyuya. Ahí va todo. Vamos Cuyuya. Miralo de espalda y de perfil igualito. Hasta el corte de pelo. Ajá, hasta el fresco. Vaya, pasa Cuyuya. ¿Cuántos quedan? Cinco, seis, siete. Ya vamos a desprender, esperadme.